Mi nombre es Leonardo. Trabajo en FrogMe hace un año y medio. Trabajo con iOS desde el 2013. Después tomé cuando... empecé cuando estaba como la última parte de Objective-C, cuando salió Swift, dije, ya este es el momento de aprender bien, de tomar el ritmo y de ir ganando experiencia. Y desde ese momento ya me dediqué full a todo lo que es el desarrollo de iOS. Ya, la charla de ahora es sobre Core Data. Esto es la pequeña agenda. Vamos a hablar qué es Core Data. Los componentes que intervienen en Core Data. Hacer el CRUD de creación, recuperar objetos y todo lo que tiene que ver con la interacción. Y una clase que es como súper especial que es el Fetch Result Controller. Lo que nos permite interactuar con Core Data sin interactuar directamente con él. Y hace una magia que es como... bien especial. Lo primero que es Core Data. Para esto es como... ¿Qué no es Core Data? Core Data no es una base de datos. No es un sistema de persistencia de Apple. Tampoco es un ORM, sino que es un administrador de objetos gráficos. ¿Qué significa eso? Que no... básicamente son manipulación de objetos, dentro de los cuales tienen atributos y tienen relaciones. Que internamente tengo una persistencia, esa es otra cosa y no... por eso nos referimos a que no es una base de datos. Core Data puede trabajar con XML, trabajar en memoria, SQLite, que es como lo más común. Pero además nosotros podemos generar otras clases que nos permiten conectarnos a un backend. Trabajar, no sé, con Rearm, con lo que sea. Ya. Dentro de los componentes de Core Data. Bueno, entonces... Ya. En Core Data como uno de los grandes problemas es que tiene muchos objetos. Muchos elementos que interactúan entre sí y eso hace que la curva de aprendizaje sea bien grande. Ver su Rearm u otro sistema de base de datos o de persistencia que es crear objetos, guardar y no hay mayor elemento. En Core Data tenemos primero un Persistent Store que es el encargado de manejar dónde va a almacenar la información. Ya sea en SQLite, en un XML, en memoria o lo que sea. Tenemos un Store Coordinator que lo que hace es coordinar, obviamente, todo lo que es cómo interactúan los objetos con la persistencia, con el sistema de persistencia que hayamos elegido. Después, todo esto lo vamos a ver en un gráfico que ahí se explica o se entiende mucho mejor. Está el Object Model, que es el encargado de tener toda la definición de nuestros objetos. Es donde nosotros creamos, no sé, mi entidad, donde definimos qué atributos tiene esa entidad y qué relaciones tiene la entidad. Tenemos el Object Content, que es donde van a vivir estos objetos y solo viven en ese espacio. Luego el Managed Object, que son en sí nuestras entidades, que como les comentaba anteriormente, tienen el tema de las relaciones, atributos y ciertos ciclos de vida dentro de la creación. Y un objeto que es súper especial, que es el Core Data Stack, que no es una clase que nos entrega en sí Swift ni Apple, sino que es una clase que nosotros construimos. Y la función principal es conectar todos estos elementos previamente, donde le decimos qué sistema de persistencia usar, cuál va a ser su Coordinator, cuál va a ser su Contexto y toda la información que tiene Core Data. Acá se ve como toda la arquitectura o todo el diagrama de lo que es Core Data. En la parte inferior tenemos el Persistent Store, que es el objeto que les mencionaba, que es donde almacenamos. Después tenemos el Coordinator, que conoce cuál es el Object Model, cuál es la definición de nuestro objeto. Y estas nubes son los Contextos. Nosotros dentro de una aplicación podemos tener uno o N Contextos, los que nosotros necesitemos para trabajar. En los Contextos existen dos tipos. Uno que son los View Content, que son los encargados de enviar objetos a pantalla. Y los Background Content, que nos permiten trabajar con objetos, puede ser, no sé, en un Interactor. Que hagan operaciones dentro de los objetos, pero que esos no sean enviados a pantalla, necesariamente. La gracia de esto es que todo lo que pase acá, se notifica allá. Y a la vez también. Pues lo que pasa en un Contexto se notifica hacia el otro lado. Y con eso, por ejemplo, estos son los objetos que yo estoy presentando en un TableView. Y estos son los que yo estoy trayendo de mi Backend. Los creo acá y el TableView se entera enseguida de que hay objetos nuevos que funcionan o que cumplen con ciertas características. No sé, ¿se entiende hasta ahí? Ya. Ya. Acá, bueno, ahí en la presentación en el PDF, dejé un link a un CoreDataStack, que es mi implementación de cómo armé el stack. Y acá cómo lo ocupo. Creo mi CoreData. Le digo cuál es el nombre del modelo que estoy utilizando. Qué previamente lo creé en mi EdgeCode. Y en qué bundle está alojado. Después creo el ViewContent y el BackgroundContent. Cuando creo o defino un ObjectModel o una entidad, esto tiene varias información. Que en el lado derecho, ya, a la izquierda donde está, aparece el listado de todas las entidades con las que yo estoy trabajando en CoreData. O en el modelo que estoy, en el ObjectModel de la definición global. Acá veo los atributos. Y acá, todas las características de esos atributos. Dentro de los tipos de datos que podemos manejar con CoreData son los clásicos de string, enteros, flotantes. Y hay uno súper especial que es el Transformable. ¿Qué se llama? La gracia de eso es que nos permite almacenar objetos propios. Que, no sé, crea una clase, no sé, en FrogMe nosotros tenemos una clase que se llama Currency, que maneja monedas. Entonces eso tiene un valor, pero además tiene un CurrencyCode con el que nosotros vamos a renderear esa moneda. Esa, obviamente, no está soportada dentro de CoreData, pero si nosotros hacemos que cumpla con el protocolo de NSCoding, esa clase ya la podemos almacenar dentro de CoreData. Bueno, ahí está lo que les mencionaba de los tipos de datos. Los datos pueden ser optional, que significa, no es el mismo optional de Swift, sino que significa que en la base de datos o en la persistencia puede o no estar registrado. Pero puede darse el caso que en la base de datos sea optional, pero en mi clase de Swift no sea optional. Tenemos las propiedades que pueden ser derivadas. Bueno, acá hay tres tipos de opciones que puedo derivar. Una es llamar, contabilizar relaciones. Por ejemplo, tengo mi entidad de usuario y tiene fotos asociadas. En vez de calcular cuántas fotos tiene, tener que llamar a todas las fotos y contarlas, puedo generar una propiedad derivada que sea contabilizar esas fotos con un cierto parámetro o ciertas relaciones. Y la otra propiedad es la Transient, que son atributos transitorios. La gracia que tienen es que viven dentro del contexto, dentro del objeto de CoreData, pero no son almacenadas en memoria. O sea, no son almacenadas en la persistencia. Por ejemplo, puede ser, tengo mi objeto user que tiene una fecha de nacimiento y tiene una edad. Esa edad la voy calculando cada vez que consulto al usuario y no necesito estarla guardando en memoria o en la persistencia. Entonces, ese tipo de propiedad puede ser del tipo Transient. Y cuando esa propiedad cambia, también notifica todos los objetos y se comporta como que viniese desde la base de datos de SQLite. Los atributos también tienen ciertas validaciones según el tipo de datos que sean. Tienen expresiones regulares. Cuando son números le puedo decir cuál es el mínimo o el máximo. Cuando son arrays, si tienen que ser vacíos. Cuando hay relaciones, tienen que ser vacíos, tienen que ser uno o más objetos. Y la gracia es que cuando creo un objeto en el código, las validaciones se corren solo cuando están en memoria. O sea, cuando paso a guardar el objeto a la persistencia. Entonces, me permite, creo mi usuario, que es obligación que tenga foto. Pero en otro proceso creo la foto. En otro paso, no es necesario tener todo junto. Voy armando mi objeto final y cuando lo guardo, recién corre este tipo de validaciones. Y ahí podemos validar el root. Con red. Con red. Exacto, desde la casa. Pero bañado. Ya, acá está el tema, lo que les mencionaba. Por ejemplo, tengo mi birthday, que ese es fijo y no va a cambiar. Pero mi idea sí va a cambiar en base a la fecha en el que vaya consultando el objeto. Entonces, acá genero la propiedad transitoria. Y se va calculando. Y acá volvemos al gráfico anterior. Yo puedo tener mi objeto user acá, que es lo que estoy mostrando en la vista. Y calculo la edad acá, que acá vive mi interactor. Al momento que yo le asigne un valor a esa propiedad, mi vista se entera enseguida y la renderé. Para crear un objeto de core data, nosotros primero tenemos que definir un contexto. Y dentro de ese contexto, nosotros podemos ejecutar un callback asíncrono o asíncrono. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? Porque core data no es eso mismo. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos que se está corriendo en el mismo hilo donde se creó el contexto. Y con esta, con los perform, o perform and wide, hacemos las tareas síncrono o asíncrona. Solo cuando son background content o contactos privados, cuando son view content. Eso siempre vive en el thread principal. Y eso lo podemos ocupar sin tener que usar los callback. Y eso es como, eso es un error súper común. Y bueno, previo al core data stack. Pero eso es muy común de que las aplicaciones se caen porque están accediendo o lo crearon en otro contexto y lo están accediendo desde uno que no corresponde. Bueno, creo el contexto y acá el encargado de guardar el registro es mi contexto y no la entidad en sí. ¿Alguna duda o algo? Para atraer los objetos, lo mismo. Todo dentro del contexto. Le indico qué clase o qué entidad es la que voy a llamar. Nosotros le podemos al fetch request, le podemos asignar un predicado para poder hacer una llamada con ciertos parámetros. Y además, los sort descriptor que nos permiten ordenar los resultados. Ya, porque core data no te devuelve los objetos ordenados de por sí. O sea, si yo los llamo, no necesariamente me van a volver en el mismo orden que los graves. Entonces, por eso siempre es importante y de hecho nos pide, en algunos casos, que tengo un sort descriptor para recuperar datos. Y acá traigo los objetos y ahí puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Siempre dentro del contacto. Ya, para actualizar, lo mismo, traigo un objeto y acá puedo hacer algo más eficiente y es traer con un limit. Cosa que el primer objeto que encuentre es el que me trae, suponiendo que mi email sea único. Actualizo ahí la propiedad y después guardo. No tiene mayor ciencia. Y el delir, lo mismo. Lo único que cambia acá es que lo elimino. Pero siempre en base al contexto. Ya. Y esta es la clase como más importante o como más especial, que es la que nos va a permitir conectar todo lo anterior, sin tener que estar haciendo como a mano esas conexiones o esas notificaciones de que algo cambió o qué está pasando. Ya. El Fetch Result Controller lo que me solicita es que yo le pase por parámetro un Fetch Request, que es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Defino que traigo todos los objetos que sean entidades user entity, que me lo ordené por name. Le digo en qué contexto esté viviendo. Me permite agruparlos. Si yo tuviese mucho, o sea, tuviese entidades que las pudiera agrupar, no sé, usuarios por tipo de rol, me los genera las secciones que correspondan para las tablas. Y lo hace automático. Solo le tengo que decir agruparlo en base a, no sé, user role y listo. Y además también me permite tener un sistema caché. Una de las grandes cosas que tiene esto, es que si yo tengo, en mi sistema de persistencia tengo un millón de registros, y hago esta consulta, no me trae el millón de registros. Yo le puedo configurar que me esté trayendo en batch de 20 en 20, y él solo va viendo cuántos objetos necesita para render en la tabla. Entonces, si mi tabla acaba en 10 objetos, lo más seguro es que me trae 20, los 10 primeros, y los 10 que van a seguir en la segunda paginación. Pero lo hace solo. Entonces, al ser objetos pesados, o que tengan muchos datos, la RAM del celular va a ser siempre la misma. Porque siempre van a estar en memoria, van a estar los mismos 10 o 20 objetos que manejemos. Y ese es súper útil cuando trabaja, cuando se trabaja con fotos. Que tiene una foto asociada el objeto, va a tener solo 20 fotos de perfil del usuario y no un millón. Y la gracia es que es solo con esta misma línea, no hay más que eso. Después se puede optimizar, parametrizar esos valores, si quiero que sean más o menos, según lo que vamos necesitando. Y acá no sé si se va a ver, pero después en el demo se va a ver como en más detalle. Lo único que hace es conectar acá el PageResultController con el TableView. Y tiene ciertos valores, propiedades, que me devuelven lo clásico. Como cuántas secciones tengo, cuántos objetos tengo en una sección. Y un objeto que tiene una ubicación X dentro de la tabla y que me rendería en la celda. Ya, y acá una vez que yo le digo al PageResultController, conéctate con esta tabla. La tabla va a consumir datos desde lo que le entregue esta clase. Ahora yo le tengo a decir al PageResultController, a su delegate, que interactúe él ahora con la tabla. Qué pasa cuando se inserta un dato, cuando se modifica un objeto. Entonces, con estas propiedades, bueno, defino acá que le avisa que algo está pasando con los objetos que tiene la memoria. Acá cuando termina. Y acá le va avisando qué está pasando con esos objetos. Se insertó un objeto, se borró, se actualizó o se movió. También el mover elementos dentro de una tabla. Y ahí ejecuta la acción dentro de la misma tabla. Ya, y ahora el debo. ¿Alguna duda está ahí? ¿No? De un modo presente de un blanco brillante. Ya, este, esta aplicación la voy a dejar disponible en Github para que después la puedan revisar. Ya, dentro de las cosas que creamos, se creó acá un IOS Globe, mi modelo, ya, que era lo que les mostraba delante, defino mis entidades, tengo mi pack de propiedades y se le asocia a una clase, que sería mi user entity, ya. En mi ViewController, ya, acá está todo en el ViewController, para que no se asusten. No, no tiene ninguna, como arquitectura ni nada. La idea es hacerlo simple y que nos enfoquemos en lo que es CoreData y no, en cómo se armó los elementos. Ya, lo primero definimos la tabla con la que vamos a interactuar, luego mi CoreDataStack y el FetchResultController. En el ViewDisload, instancio mi tabla, como les comenté antes, con el nombre del modelo, donde vive, defino nuevamente mi FetchResultController y le digo que su delegate va a ser mi ViewController. Ya, esta es la parte que no se veía delante, que es como interactúa con la tabla. Solo entrega valores en base a las secciones, la cantidad de secciones, en la sección, el número de objetos que tiene esa sección. Y me devuelve también la opción para configurar mi celda, que la tenemos acá. Le digo al FetchResultController que me traiga el objeto con un IndexPad X y después lo rendereo en la celda. Ya, y esto corre de lo siguiente forma. Ya, acá tengo mi lista. Ya, donde tengo un botón donde voy agregando objetos del tipo usuario random. Y, por defecto, los crea con una edad cero, porque no la he calculado ni se la he asignado. Sigo creando objetos y los va insertando de los primeros. Y, con el otro botón, me va a generar una edad, le va a asignar a todos los objetos una edad random y va a guardar el contexto. Y nunca le dije, al generar la acción o al cambiar la edad, nunca le avisé a mi tabla que los objetos cambiaron y que se tenía que volver a renderer. Por sí sola, al estar conectado el ResultController, lo hace. Detecta que algo pasó y se renderea. Y acá hasta donde voy, estos serían como mis objetos o mis clases, mis métodos que estarían en un Interactor que me crea el objeto. Le asigna un índice random y lo almacena. Y, para generar la edad, toma los objetos, itera sobre todo los objetos y le asigna una edad también random de 1 a 100 y guarda. Y nunca se le avisó a nadie que tenía que hacer algo. Si falla, falla grave. Sí, obvio. Pero informado. Bueno, esa es la presentación. Un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.